¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Como pueden notar, hoy no estamos en el cuarto maldito, estamos una vez más en el cuarto de mis gatos. Así que, pues ya no sé cuál está mejor, si el de mis michis o el de Choc. Pero bueno, el día de hoy les quería grabar aquí en mi cuarto, bueno no, en el cuarto de mis gatos, porque tenemos un tema interesante que está saliendo a flote hace apenas unos 3-4 días en lo que es las redes sociales. Este tema ustedes ya lo conocen, si están en YouTube o en este canal o en canales de misterios, terror y demás, desde el 2019 aproximadamente sabrán de qué se trata este caso. Y bueno, como pueden ver en el título, así es, Alia Peterson regresó una vez más a lo que es redes sociales y cada vez que ella desaparece y vuelve a aparecer, vuelve cada vez más extraña y con como signos que da ella en sus videos cada vez más raros, lo cual pues esto hace que la gente tenga cada vez más dudas y esas dudas sigan sin responderse desde el 2019, lo cual hace que esta persona, Alia Peterson, sea una persona bien misteriosa y pues bueno, eso es lo que les voy a platicar el día de hoy. Les voy a contar y les voy a enseñar algunos como detallitos que se están viendo en sus nuevos videos. Y bueno, fantasmitas, pues bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Recuerden que tengo TikTok, ya casi somos 900 mil para allá. Tengo Instagram, Facebook y Twitter, en todos me pueden seguir, en todos tengo contenido pues diferente. Y recuerden que en TikTok subo como casos chiquitos que no subo aquí. Y una vez más les recuerdo, porque vi varios comentarios en mi último video, si no han ido a ver mi último video, les recomiendo que lo vayan a ver, que me decían, ¿por qué hablas como chiqueada? No, no, no es que esté chiqueada, me están arreglando los dientes, me estoy haciendo un diseño de sonrisa nuevo por cosas de salud y demás. Ojalá fuera pura estética, pero no, también es de salud, entonces pues traigo estos dientes nuevos que todavía me ando acostumbrando, creo que ya se van a ir pronto, entonces pues bueno, unas semanitas más voy a estar hablando así medio extraño, ya que me pongan mis dientes que ya van a ser los de verdad ahora sí, pues espero que se me quite como la forma de hablar un poco extraña. Pero bueno, así que recuerden suscribirse antes de que se vayan y antes de que empiece este video, si no, Alia Peterson va a ir a sus casas a verlos mientras duermen. Así que yo les recomiendo que piquen el botón y además cuando piquen el botoncito de suscribirse, pongan en la campanita de notificaciones donde diga todas, porque ya saben que de repente YouTube pues falla, entonces pues bueno, y aún así, si YouTube no les avisa, recuerden que yo subo cuatro videos a la semana, este es el cuarto, entonces si no ven notificación, vengan al canal porque seguramente habrá un videíto nuevo. Así que, ¿qué les parece si después de este discurso enorme estilo María José empezamos con este video? Ok, fantasmitas, hay alguien con un karaoke ahí afuera, si se escucha una disculpa. Pero bueno, entonces, como les comentaba, Alia Peterson ha regresado de nuevo a sus redes. Bueno, no a todas las redes, sino a TikTok. Ustedes saben que este tema de Alia Peterson, y si no la recuerdan, aquí les voy a poner unas imágenes, llamó mucho la atención por los años del 2019. Fue cuando estaba como todo su auge, cuando se hizo súper viral, cuando todos sus videos, no importaba que subiera, tenían millones y millones y todo el mundo hablaba de ella porque era una persona muy misteriosa donde solamente se sentaba en sus videos a hacer nada. Y lo que se supone que estaba pasando alrededor de ella era como que salían mensajes o que ella daba mensajes misteriosos mientras sus videos, muchas personas decían, está secuestrada, necesito ayuda, está esto, lo otro, aquello. Y bueno, eso fue en el 2019. Estamos hablando de que ya estamos en el 2000, bueno, casi en el 2022. Y esto sigue llamando la atención. El otro día me salió un video de ella y algo muy curioso que ella hace también es que ahora regresa con cuentas como raras. O sea, ella tenía su cuenta súper grande y a raíz de que se hizo todo esto pues súper viral de que la gente ya empezaba a buscarla físicamente a ver de que si necesitas ayuda te vamos a mandar a la policía y demás. Ella decide como que ya no subir videos a esa cuenta gigante, sino que de repente abre una que otra y sube ese mismo tipo de video. ¿Por qué? No tengo idea. Cada vez que regresa ella se nota muy diferente que hasta cierto punto entiendo que sea lógico que ella sea diferente porque pues uno cambia del 2019 al casi 2022, pero no sé. O sea, esta vez que yo vi sus videos yo dije así como que guau, ¿qué pasa? O sea, ella se ve muy muy diferente y no digo por el maquillaje ni nada, sino ella así como... Ella, así sus expresiones, todo es diferente a pesar de que sigue haciendo como lo mismo el 2019 que es básicamente sentarse en un punto de su cuarto que esta vez es diferente. A lo mejor es otra vista de su cuarto, pero según mis memorias que no son muy buenas, no es su cuarto original de los videos del 2019. Y como les digo, es diferente. Tiene unos videos ya pasados que se subieron este mismo año, pero muy al inicio. Y pueden ustedes notar la diferencia entre uno y otro porque los últimos videos los ha subido solamente hace cuatro, tres o cuatro días. Ahora, lo que podemos notar en estos nuevos videos es lo siguiente. Ella está sentada, les digo, ella físicamente se nota diferente, no mal, la verdad es que ella es una chica muy muy bonita, pero se ve diferente. Ahora, podemos notar, como ustedes pueden estar viendo en pantalla, que trae una pulsera, que esta no había salido antes en otros videos, trae una pulsera en su muñeca donde la gente especula que esa pulsera es de cuando tú estás en algún hospital. O sea, no se alcanza a ver, desde el punto de vista del video, si es un hospital normal o un hospital psiquiátrico. Ya saben, la gente empieza como que a especular muchísimo y bueno, a raíz de lo que pasaba en el 2019, que uno no sabía si sí o si no, pues la gente decía, ok, entonces puede ser que ella pues sí tuvo pues algo, que estuvo en el hospital o en un hospital psiquiátrico, porque además hay un movimiento muy leve. Yo puedo notar en estos videos que se mueve menos de lo normal y en algunos más de lo normal, pero en este primer video, que ya tiene pues varios millones de vistas, se pueden notar los últimos segundos que el único, único movimiento que hace es que se señala su pulsera, como si ella realmente quisiera que la gente notara que trae eso en la mano, ok, eso es el último movimiento, los últimos segundos de su video hace como que ese señalamiento a su pulsera y eso es todo. Entonces ya se imaginarán los comentarios de ese TikTok de que otra vez, qué le pasó, por qué trae eso, es de un hospital psiquiátrico, es de un hospital normal, algo le pasó y demás. En los siguientes videos podemos notar que curiosamente trae como un bebé de plástico, de juguete, cargado, sigue con su pulsera y la gente empezó a decir, atrás hay un cúter, pues que es de estos como para, pues sí, como herramienta, ¿no? Como un cuchillito. Lo tiene allá atrás, es que algo le está pasando y el bebé algo quiere decir porque en unos lo trae cargando, en otros lo deja como a un lado, pero siempre está ahí cerca. Y la gente, de verdad, yo leía los comentarios y yo decía, órale, no, pues sí, mucha gente decía, no, pues es que tuvo un bebé, por eso como que se fue y luego regresó y lo está tratando de decir, de que bueno, ok, estuvo en el hospital, por eso señala su pulsera y no quiere mostrar en sí su bebé que dice que tuvo, les digo, estas son puras especulaciones, y es por eso que trae ahora cargado el bebé y pues señala ella su pulsera como dando pistas porque esto es básicamente lo que ella hace, solamente dar pistas. Ahora, hay algo muy crucial en sus videos también. ¿Cuál es esa cosa? Que ella aparece haciendo cosas raras, deja que la gente crezca sus especulaciones, los todo, todo, o sea, se crece muchísimo y ya que siento yo que llega a un punto incontrolable cuando pues ya pasa todo, ella sale a decir que simplemente es contenido, que ella está bien, que no le está pasando nada, de repente hace en vivos en sus otras redes, así con sus amigas y ya está normal. Ahora, su Instagram, por alguna razón, no me deja acceder a él, o sea, no me deja entrar a su página de Facebook, de Instagram, perdón, entonces, pues, no sé si ya le borraron su Instagram también que tenía pues ya bastante seguido. Les digo, no importaba qué video subiera ella en aquellos años era un boom y los comentarios estaban loquísimos. También se dice que en los últimos videos pues se ve que tiene una cámara en la parte de atrás como si alguien la estuviera grabando de estas cámaras que son como de vigilancia, más bien, no tanto que la estuvieran grabando, más bien como de vigilancia que transmiten las 24 horas y pues que pueden estar viendo qué es lo que está ocurriéndole, ¿verdad? Aunque ella sigue haciendo TikToks, no ha subido mucho, realmente son como cuatro videos los que ha subido hace cuatro días después de estar inactiva mucho tiempo, se desaparece por completo, les digo, de repente regresa ella cambiada haciendo estas señalizaciones un poco raras y pues la gente, ya saben, crece muchísimo y vuelve aquel misterio que la envolvía y que sigue porque realmente ella nunca dijo ah, es que hacía esto porque bla, bla, bla. No, simplemente ah, yo estoy bien, no pasa nada y ya y se desaparece. Eso es todo. Entonces las dudas como que ahí siguen, se van acumulando, ella llega, revolotea en nuestro interior lo que fue en el 2019 y pues aumenta otras cosas más. Así que pues me gustaría que me dijeran en los comentarios si ustedes notan alguna otra cosa, si la notan extraña igual que yo, les digo, no tanto como ella física, o sea, bueno, sí y no, es que algo tiene, o sea, como su semblante, algo pasa, aunque ella sale igual sonriendo como si nada estuviera pasando, no viendo a la cámara directamente y siempre con algo alrededor que es como que pues sí, las señas, las pistas de que algo está ocurriendo. Entonces, pues díganme en los comentarios ya les han salido videos de ella de nuevo, les digo, esta es una cuenta X, o sea, sí tiene ya como 200 mil seguidores, pero no tiene nada de su nombre, no dice Alia Peterson, no dice absolutamente nada, ni ella pone hashtags, nada, o sea, así como si nomás los hubiera y si lo ven, qué bueno, y si no, pues también. Ella también dijo, de hecho, creo que la vez anterior, que así iba a ser que ya no iba a abrir su cuenta principal, que simplemente iba a abrir una, subir sus videos y pues ya, pero para qué, no sé, tiene algún sentido, tampoco lo sé, así que bueno, ese es mi gato en su rascador, lo siento, estoy en su cuarto, estoy invadiendo su privacidad. Así que bueno, fantasmitas, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan, han visto los videos, la ven diferente, ven algo más que yo no les mencioné aquí, todo eso me gustaría que me dijeran y pues bueno, esto ha sido todo por el videíto de hoy, les digo, vuelve un misterio del 2019, ojalá todos estuviéramos en 2019 y la pandemia nunca hubiera ocurrido, pero bueno, les mando mil besos, los quiero muchísimo, nos vemos al siguiente y pues recuerden que si ven algún video raro en TikTok o en Instagram o algún caso que quieran ustedes que yo hable, mándenmelo por DM en Instagram o por correo, mi correo está enlastado, en Instagram, en la cajita de descripción aquí abajo junto con todas mis redes oficiales y pues bueno, eso ha sido todo, los quiero muchísimo, les mando mil besos y nos vemos al siguiente. Bye.